Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía ha sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Luego te levantas y te vas Él te está esperando como siempre Luzes tu sonrisa más normal Blanca pero fría como nieve Tu loca manía ha sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y féril Tanta pasión Tanta osadía Fuego de noche, nieve de día Noche, noche en blanco Sin dormir Ardentré Ardentré los pliegues de mi cama Sé que estás a punto de venir Pero solo viene la mañana Tu loca manía Has sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Y mientras yo Me quedo sin ti Como huracán Rabios y fe Tanta pasión Tanta osadil Fuego de noche Fuego de noche Fuego de noche Fuego de noche Fuego de noche